La exposición Atelier de Arte y Pintura, Las Musas de Monnet, se inauguró con gran presencia de público. Las Musas de Monnet es una agrupación de mujeres que se organizan a partir de un taller de pintura que se impartió aquí, en el Centro Cultural, el año 2016, y que ahora vuelven con hermosas pinturas al olio. El objetivo de esta agrupación es utilizar la pintura de manera terapéutica, acogiendo a mujeres desde los 15 años de edad en adelante, para poder expresarse a través del arte de la pintura. Para mí este taller es un privilegio, es poder expresar los sentimientos profundos del alma, poder expresar la alegría, poder decir, atraer cada color. Que la riqueza mayor de cada uno está en nuestro ser interior. Yo encantado vine, pero nunca me imaginé de que iba a hacer estas cosas tan hermosas, estas damas. Un arte maravilloso como es la pintura. Creo que son espacios importantes dentro de lo que conlleva nuestra sociedad, y debemos también sumarnos a poder apoyar toda esta iniciativa. Esperamos que todos nuestros vecinos puedan venir, y agradecemos la invitación a las busas de Molet, por su maravillosa actividad. La exposición estará abierta al público durante todo el mes de enero, de manera gratuita, en la sala de arte de nuestro Centro Cultural. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.